Gracias, senador presidente. La antepasada sesión y a instancias del senador González se aprobó un punto de acuerdo en relación con las próximas elecciones y hubo un añadido de parte de la bancada del PRI que finalmente también la Asamblea aceptó. En esa ocasión yo planteé ante esta Asamblea que existía un problema adicional a los ya tratados en el punto de acuerdo que terminó siendo elaborado a la Limón por el senador González y por Castro Trent. ¿Cuál es este? Como ustedes saben, porque lo deben recordar, en la reforma electoral tan polémica que ha resultado, como todas por lo demás, esta quizá un poquito más, porque lesionó intereses muy fuertes. Pusimos en la Constitución que durante las campañas electorales los entes públicos no deberán hacer propaganda de ningún tipo. Esto también es un ahorro muy grande, porque como todo el tiempo del Estado está en manos del IFE durante las campañas electorales, los entes públicos para hacer propaganda tienen que pagar la publicidad en radio y televisión, amén de los periódicos, donde siempre se paga. Entonces, esos cuatro meses son magníficos para el presupuesto, los cuatro meses de campaña. Claro que tenemos un problema, que el dinero que quisieran gastar en medios de comunicación electrónico, los gobiernos, gobierno federal, gobierno de los estados, pues se los gastan en la víspera y entonces aumenta la publicidad de los gobiernos. Quiero hacer mención, aparte, que la publicidad en los periódicos de algunos gobernadores es algo que ya está empezando a molestar mucho a los lectores de todos los diarios, porque es de todos los días. Hay gobernadores que compran una gacetilla al día y sale su foto, lo que está prohibido por la Constitución. Mientras este Senado se digna aprobar una iniciativa sobre publicidad gubernamental, reglamentaria de una reforma constitucional que ya tiene varios años y cuyo transitorio preveía un periodo de 180 días, me parece, para legislar en la materia y que ya pasaron varios años sin que el Congreso cumpla con las obligaciones que él mismo se impuso. Y ante la falta de una ley de publicidad gubernamental vengo a proponer lo que le prometí al senador González, un punto de acuerdo para exhortar a todos los titulares de los poderes públicos y otros órganos, o sea, gobernadores, presidentes municipales, presidentes de la República, corte, todo, y Congreso, a suspender la propaganda en esta fase en la que estamos, antes de que entre en operación la prohibición que ya está en la Constitución y en la ley. Entonces, el punto de acuerdo dice el Senado de la República exhorta a los titulares de los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno a suspender toda campaña publicitaria en los medios de comunicación masiva de inmediato y hasta el día siguiente de la jornada electoral federal del 1 de julio de 2012. Como son medios de comunicación masiva, las páginas de internet no están incluidas, eso está clarísimo. Tampoco las declaraciones de prensa, que no son campañas, tampoco las conferencias de prensa o lo que es de la actividad normal de las instancias de gobierno. Solamente los medios de comunicación masivos. Esto es lo que yo les propongo que hagamos en este momento, acompañando esta propuesta de punto de acuerdo, pues con la idea de que a través del secretario de Gobernación pudiera el Ejecutivo exhortar a ponerse de acuerdo todos los gobernadores y el Ejecutivo Federal para que la cosa fuera pareja, porque no sería conveniente que unos sí estuvieran haciendo propaganda y otros no. La verdad es que la propaganda gubernamental ha aumentado en vísperas de que se va a eliminar durante cuatro meses. Entonces, ahorita están duro. Es como aquel que sabe que mañana no va a comer y hoy come más. Entonces, pues están gastando el dinero de los cuatro meses de veda publicitaria ahora. Y yo creo que eso no es conveniente, no es correcto. Yo pienso que el Senado se equivocó cuando hizo la reforma electoral porque pudo haber dicho que desde las pre-campañas para adelante había veda, porque en las pre-campañas no hay tiempo oficial para el gobierno ni entes públicos. Entonces, todo fue pagado. Todos los spots que oían de varios gobiernos y publicaban los periódicos durante las pre-campañas no eran en tiempos oficiales, era pagado. Entonces, pues esto no está bien, es inconveniente. Yo los exhorto a que por lo menos no podemos en este momento enmendar el error, pero por lo menos admitiendo que hemos cometido ese error, por lo menos yo lo admito y los invito a ustedes también a reflexionar al respecto, pues ahora no nos queda más que el exhorto, un exhorto político que tiene las mejores intenciones y que representa también un ahorro presupuestal como elemento nada despreciable de lo que estoy proponiendo. Por su atención, muchas gracias. Pido, senador presidente, que consulte a la Asamblea si se acepta a discusión de inmediato la presente proposición, porque ya no tendría caso mandar la comisión, porque la comisión se puede tardar un tiempo y cuando esto ya se ponga en el pleno, pues ya este periodo, que es al que nos estamos refiriendo, habrá concluido. Así que o lo aprobamos hoy y si no se considera de urgente resolución, que sí lo es, por este motivo es urgente, entonces, ciudadano senador presidente, le sugeriría que en ese caso con campanilla o sin ella se abstenga usted de enviarlo a comisión porque sería un engañarnos a nosotros mismos. Por su atención, muchas gracias y por la campanilla también. Gracias a usted. Obsequie, por favor, la petición del senador Gómez, señor secretario.